¡Hola Gambeteros! ¿Cómo están? Hoy te contamos que el PSG quiere firmar a un Golden Boy. Ten Hag explota con berrinches de CR7. Este delantero español es pretendido por el Madrid y Pogba asistirá a Qatar 2022. Quédate que aquí te lo contamos. El PSG dio otro bombazo en el mercado. De acuerdo con el diario El Equip, el Lille y el PSG llegaron a un acuerdo por Renato Sánchez. La venta por el centrocampista portugués sería por unos 15 millones de euros. Ten Hag lo dejó claro. La conducta de CR7 es inaceptable. Luego de que Cristiano Ronaldo abandonara el partido ante el Rayo Vallecano en el medio tiempo, mucha gente comentó que no tenía nada de malo. Pero Ten Hag en entrevista declaró que es una actitud inaceptable y de acuerdo con Diario Marca, el DT de los Red Devils lo mandaría a la banca si sigue con esas actitudes. Pogba se la va a jugar para ir a Qatar. Según el medio RMS Sport, el francés ya habría tomado una decisión sobre su lesión y no es operarse, elección que ya se lo habría informado a la Juventus y causará baja aproximadamente cinco semanas. Se podría recuperar a tiempo para ir al Mundial, pero con el riesgo de una recaída más fuerte. RDTC le ofrece al Real Madrid. Según el diario español AS, Raúl de Tomás quiere regresar al Real Madrid. El Madrid busca nueve. Parece ideal, pero el español quiere nada más 75 milloncitos de euros por el segundo mejor goleador de la liga el año pasado, por lo que luce muy complicado que se logre. ¿Les gustaría el regreso de RDT?